No olvides suscribirte si no lo estás. Eyingiang jatrillizos, es todo nuestra culpa. Déjame pudrirme en mis penas en paz. Lucky continuó tirando, almohada por almohada, hasta que darse son municiones para lanzar. Solo, déjame sola Lin. La niña pelinegra se escondió nuevamente entre sus sábanas, volviendo al llanto. Lin, con un poco de esfuerzo, puedo volver a orientarse. Diablos, si no fuese una gótica, sería una muy buena jugadora de béisbol, pensó la deportista. Al instante se percató que su hermana estaba llorando. Los lleves sollozos le dolía, ya que como su hermanita había dicho hace unos segundos. Todo era culpa de su familia, y para profundizar, ella misma. Lentamente se acercó al bulto en la cama. Se sentó en el colchón con suavidad y destapó un poco a Lucky. Esta, como si fuese un vampiro, se negó a salir de su oscuro escondite. Movió su cabeza, y se acurrucó más adentro entre sus sábanas, dejando al descubierto su cabellera negra. Lucky, susurró Lin, en un extraño momento de calma, sabes que a mí me duele mucho lo que pasó, ¿verdad? La castaña puso su mano sobre el pelo de su hermana, y comenzó a acariciarla, yo no quería que esto pasara, nunca entendí, ni comprendí que había causado. Fuimos unos estúpidos todos, hasta tú. Dejó escapar un suspiro ahogado, en un intento de suprimir su sollozo, pero la más idiota fui yo, y aún lamento mucho no poder admitir una estúpida derrota de un estúpido partido de softball. Lucky salió de su escondite. Miró fijamente a Lin. ¿Sabes que lo arruinamos todo, no? Volvió su mirada hacia la ventana, que está lo suficientemente abierta como para dejar pasar un leve rayo de sol, todas actúan por culpa. Nadie se preocupaba ni se preocupa por lo que quiere hacer Lincoln, estoy harta del egoísmo. Lin se sintió aún peor por lo dicho por su hermanita. Si estaba actuando por culpa quizá ella tenía razón. Sí, definitivamente la tenía. Pero aún así, ellas tenían que disculparse con él. Era algo que debían hacer. Para aliviar el alma de su hermano en todo menos sangre, por lo menos. Lo entiendo Luce, pero en realidad necesito hacer esto, ella también volteó su mirada a la ventana, ¿te enojaras si te digo lo que intente hacer? La gótica dio un negativo con su cabeza, dando el visto bueno a su hermana para hablar. Luego de esa pelea con Lana hace unos días, me fui de casa. Nadie lo notó, y lo prefiero, pero en cuanto estaba en el parque. Fui al lago Y. La deportista miró al piso, y avergonzada susurró, intente suicidarme. Todo ruido en la habitación paró. Lucky estaba estupefacto y horrorizada. Amaba la muerte, pero ni siquiera ella había pensado en matarse ni una sola vez. Ella creía que para llegar a ese punto había que estar en la más máxima desesperación y angustia. Y ahí estaba su hermana mayor. Una bola de energía y competitividad diciéndole que había tratado de acabar con su vida. Sin decir una palabra, la menor se abalanzó sobre la castaña en un abrazo, mientras lloraba abiertamente. Lo lamento tanto, Lucky, susurró Junior, mientras calmaba a su hermanita. En el sueño de Lincoln el peliblanco caminaba nuevamente en una casa road completamente abandonada. Estaba vez el lugar se sentía desolado, vacío. Era el mismo lugar del que él creía que había salido. Desolado, desesperanzado y ignorado. Ya no había miradas, como las de la última vez. Más bien parecía estar solo. Cosa que ahora disfrutaba. Recuerdo cuando necesitabas a alguien a tu lado siempre, dijo la voz del otro Lincoln. Nuestro protagonista se volteó, cuando se encontró con un espejo de cuerpo completo. Ahí, se reflejaba su contraparte. Sí, yo también lo recuerdo, contestó, y miró fijamente a su reflejo, era la costumbre. Ahora solo necesito a mis hermanas y mis padres. Por lo demás, prefiero estar solo y tranquilo. Ese mala suerte, se escuchó un murmullo, que venía de la misma nada. El chico logró reconocerlo de suerte. Era Luna. O su melodiosa voz, por lo menos. Ellas eran nuestra mejor compañía, ¿te acuerdas? Habló el reflejo, nuestro soporte. En las que más confiábamos. Si usa el traje mientras llueve, y la ardilla está adentro, la mala suerte se triplicará, una lejana voz monótona resonó. Era Lucky. Lo recuerdo bien. Recuerdo como las amaba. Pero también recuerdo como ellas me ignoraban. Les pedí ayuda esa vez, y ninguna. Ni siquiera ellas me ayudaron. Lo lamento ardilla chico, pero no puedes entrar. Lori dijo que puedes hacer que pasen cosas malas, la vocecita se rió y el niño la identificó. Era Lenny. ¿Y, qué harás, Lincoln? Preguntó el espejismo, ¿qué harás con sus voces dando vueltas por aquí? El albino miró a su reflejo fijamente. Y con una astuta sonrisa, contestó. Las ignoraré, y me iré. Tal y como ellas hicieron cuando necesitaba ayuda. El espejo se rompió en pedazos sorpresivamente. Sin embargo, el pobre chico lo ignoró y solo salió por la puerta de entrada de su casa. Váyanse, malditas, luego del desahogo de Lucky, y que ésta considerara participar en su plan, Lin se fue de su habitación. Parecía que una persona ya estaba de acuerdo con su plan. Faltaban unas pocas, y quizá lo lograría. Era un objetivo lejano, pero era viable aún. Eso esperaba. Con el ánimo un poco más alto fue al baño. Su hermanita menor estaba más tranquila, y ella misma se encontraba relajada por admitir lo que había intentado hacer. Al llegar, entró sin tocar la puerta. Hizo sus cosas, se lavó las manos y intentó salir de la habitación. Cosa que no pudo, debido a que alguien quiso entrar tan rápido como notó que la puerta se abría. Oye. Ten más cuidado. Se quejó Lin, quien estaba tirada en el piso. Te tu ten cuidado, balbuceó la figura con la que había chocado. Al instante notó que era Luna. Lin se levantó. Miró a su hermana mayor, que no se levantaba del piso. Desde donde estaba, ya podía sentir el indistinguible olor a alcohol que desprendía. Luna, ¿estás bien? La mayor miró a su hermanita. Intentó levantarse sola pero fracaso. Cu que mirás, mamaldita. Dijo parándose con ayuda de la pared. Ah, ahora vas a decir que yo tengo m mala suerte. Lin sintió una punzada en el corazón al oír beso, que, no. Yo, bueno, que, eh. Ahora vas a decir que no haces mada, no. Miró con rabia a la menor, todas somos una mierda. Deberíamos de matarnos. Luna, ¿qué estás diciendo? Digo que deberíamos morir, idiota, y tú más específicamente. En ese preciso momento, Lin sintió como su corazón se rompía más de lo que ya estaba. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo a la habitación de su hermano. Estaba herida, y cómo no estarlo. Ella misma se la pasaba diciéndose que debería de haber muerto, y ahora mismo su hermana se lo decía. Quizás y tenía razón después de todo. Aunque mirando en retrospectiva, le dolía irse. Flashback una noche perfectamente lluviosa. La melancolía se podía sentir en el aire. A mucha gente le podría haber encantado ese tipo de noche. Para recordar los mejores momentos del pasado. Aunque también puede ser para para camuflar las lágrimas del presente. Y este era el caso de Lin Lowe. La muchacha caminaba hacia el parque. No sabía bien por qué, pero lo hacía de igual manera. No tenía nada que perder. Caminó sin mirar hacia atrás hasta llegar a su destino final. Y ahí fue cuando lo entendió. Así que camine hasta este lago, ¿eh? Rió un poco, supongo que es lo que hay que hacer para redimirme. Caminó hacia el lago. Nadó un poco para llegar a la parte más profunda y se dejó hundir, sin presentar pelea. Así que así moriré. Pensó la deportista, mientras sus ojos se cerraban, supongo que es lo justo, no. No puede estar bien. ¿Voy a irme dejando a mi hermanito cargando sus culpas? Si ya estoy más bajo que la basura en que me convertiría a hacer eso. De pronto, la joven apareció en la superficie nuevamente. Nadó con una dificultad exasperante hacia la orilla. Y se quedó allí tirada, mirando al cielo nocturno. Disfrutando de las lámparas que alumbraban el oscuro ambiente. Y permaneció ahí. Unos minutos, y unas horas. Fin del flashback. Luna vio como su hermana corría a la habitación de su hermano adoptivo. Tardó unos minutos en darse cuenta que había reaccionado mal. Que realmente la estaba culpando en su totalidad por algo que había sido culpa de todos. Quizá era hora de empezar a actuar como una familia. Y principalmente para ella, como una hermana mayor. Por lo que caminó lentamente hacia la habitación mientras se tambaleaba. Abrió la puerta y visualizó la habitación con la que había tenido pesadillas desde que la había visto así como estaba. Vacía. Flashback la vista de esa habitación le habían dado náuseas. Hacía es como había vivido su hermano por meses. Durmiendo en un suelo de madera con posibles astillas. Tapándose con ese asqueroso traje de ardilla o con unas hojas de diario. Sin nada con que jugar ni entretenerse. Esa no era vida. La vida era algo con la que disfrutar, no eso, que a duras penas podía ser llamado vida. A esto nos rebajamos, ¿no? Murmuró hacia sí misma, mientras que las lágrimas no paraban de caer, somos basura, fin del flashback. Volteó a la esquina y vio a Lin echa una bolita en una esquina. Se acercó y se sentó al lado de ella. Lamento lo que dije ahí, Lin, le dijo, sin dejar ese pequeño acento borracho. La castaña menor no reaccionó. Lin, insistió, contéstame, por favor. Tienes razón, Luna. Contestó la deportista, no puedo negar nada de lo que dije. Sé que probablemente soy peor que la basura, pero no puedo dejar todo así como así. Hermana, ¿en serio piensas en morir? Algo así. Luna se tensó un poco. Pero, habló Junior, sería más bajo que la escoria que ya soy si no me disculpo con mi hermano. Es lo único que tengo que hacer. Aliviarlo. Una feroz determinación apareció en sus ojos, decirle que todo fue mi culpa. Que no lo odiamos, y que él tiene todo el derecho de hacerlo. La rockera miró a su hermana, soltó una pequeña sonrisa y preguntó, ¿qué hago para unirme al movimiento? ¿Eh? Yo quiero ayudarte, hermana. Para que aliviemos a nuestro hermano. La muchacha rió un poco de felicidad, y abrazó a la rockera, muchas gracias, Luna, agradeció, mientras que unas pocas lágrimas de felicidad caía. Luego de unos días largos para los Lout, ya era momento de volver a la escuela. Lori, Lenny y Luna a la preparatoria, Luan y Lynn a la secundaria, Lisa a la universidad y las demás a la primaria. Eran las seis am, y la matriarca Lout se levantó para encontrar a su hija mayor cocinando el desayuno en pijama, y a su hija menor en su silla para bebés. Besó a Lily en la frente y decidió hablar con Lori. Le resultó extraño que estuviese tan temprano cocinando, por lo que se decidió a preguntar. Buenos días hija, ¿qué haces tan temprano? Lori pareció sobresaltarse, pero se tranquilizó al ver que era su madre, nada mamá. Solo pensé que ya era tiempo de que comience a tomar más responsabilidades. Contestó, mientras daba una sonrisa, también tengo una, sorpresa. Con sincera curiosidad, Rita asintió para que su hija le explicará. Bueno. Como sabes, hace unos días fui al centro comercial con Lenny para despejarnos un poco. Naró para poner en contexto a su madre, pero luego de ver unas pocas tiendas, volvimos a casa porque, la adolescente casi adulta suspiró, choque con Lincoln, mamá. Era él. Estoy segura. La mujer fue llevada a un shock. Con sus ojos bien abiertos, escupió todo el café que se había preparada, mi Lincoln. Si ma, nuestro Lincoln. Antes de dar una reacción mucho más extrema, Rita permaneció en calma. Necesitaba saber lo más que pudiese sobre el estado de su querido hijo adoptivo para que el detective Arnold tuviera más oportunidades de encontrarlo. ¿Cómo estaba? A pesar de sus intentos por mantenerse seria, su voz no pudo evitar filtrar una gran cantidad de preocupación y ansiedad, por lo que diría Lori a continuación. Lo vi por poco más de unos segundos. Pero no parecía estar en mal estado. Tenía ropa limpia, nutrido y además iba hacia algún lugar. Es probable que esté con esa familia, los Larkade. En ese preciso momento Rita sintió que debía mencionar algo que, aunque parecía obvio, su hija mayor podría no haberlo notado, Lori ¿sabes por qué los Larkade se parecen tanto a Lincoln? ¿Qué por qué se parecen? Bueno. La matriarca se decidió a revelar una pista a su hija, solo cuenta cuántos albinos hay en la ciudad. Esa declaración fue una bomba total para Lori. Ya creía haber entendido todo, ¿eso quiere decir que, ellos son su verdadera familia? Sí, hija. Podía parecer algo obvio. Pero no lo fue para Lori. Realmente no estaba atenta y no barajó esa posibilidad, al igual que tampoco había revisado los papeles de adopción de su hermano. Aunque H hay algo más en esto, hija. ¿Q qué cosa? Hola Lori, hola mami. Se escuchó una voz conocida en las escaleras. Por su tonada infantil, era Lenny. Buenos días, hija, saludó la madre, ¿cómo dormiste? Casi no pude dormir. Estoy emocionada por ir a ver a ese defective para decirle lo de Linky, y que él lo busque y así todo se solucione. Enternecida y tranquilizada al notar que su segunda hija mayor no había cambiado, Rita contestó, seguro que sí, hijita. Todo va a estar bien. Es detective, Lenny. Corrigió la hermana mayor. ¿Det-qué? Olvídalo. Al rato, sin tardar mucho, las demás chicas bajaron todas juntas. Todas menos lisa como era costumbre. La historia continúa abajo, buenos días, dijeron todas sin mucho anismo. Buenos días chicas, saludó Lenny, a la par que Lori dejaba cada uno de los platos en la mesa. Qué extraño que haya hecho el desayuno tú. Acotó Luna mientras comenzaba a comer, pero tiene buen sabor. La rubia mayor sonrió por el cumplido, no es nada, Luna. Entonces, habló Rita, voy a llevarle el desayuno a Lisa. Espera mamá, yo se lo llevaré. Gritó Lin J.R. Está bien, cariño. Pero intenta no correr con el plato en la mano. Entendido. La niña tomó el noveno plato que tenía Rita en la mano, y sin escuchar lo que su madre le había dicho corrió hacia arriba. Esa niña, murmuró la madre, al menos la casa está recuperando algo de su color. Al llegar arriba tocó la puerta de Lisa. No recibió respuesta. Tocó nuevamente, y nadie contestó. Y aún sabiendo que su hermanita genio no saldría, tocó de vuelta pero esta vez con casi toda su fuerza. Si tanto quieres pasar, abre la maldita puerta. Intentó abrir la puerta normalmente. Y sí. Estaba abierta. Al entrar notó que la habitación parecía vacía. Solo había una cama, una mesa sin nada y la computadora que utilizaba Lisa para diversas cosas de científico loco que Lin no entendía. Me gustaría que dejes de agobiarme y te alejases por ahora. Pero visto el hecho de que no pareces querer parar, tendré que preguntarte qué deseas, unidad fraternal mayor. La niña de trece años señaló la comida, vine a traerte el desayuno. Y bueno, me gustaría decirte algo. La pequeña la miró inquisitivamente. Dio un silencioso así con la cabeza, antes dame el plato. Estoy harta de comer barras de nutrientes. Suspiró, cansada. Toma. Los hizo Lori, y la verdad no están tan mal la genio probó lentamente la comida, temiendo que fuese asqueroso, pero se encontró con que en realidad sabía bastante bien. Sin dudarlo, comenzó a devorar el contenido en el platillo. Al terminar, dejó el plato en su cama e indicó a su hermana que comenzará a hablar. Lisa, tienes que salir de aquí. Te necesito para encontrar a Lincoln. Ya tengo un plan que te involucra, y te necesitamos para que funcione. Explicó, así podremos disculparnos con él. La niña miró a Lynn indiferencia, no vamos a buscarlo. Lo digo para todas. Eso lo arruinaría más. Ya nos odia porque no dejarlo tranquilo. La deportista miró a la estoica genio con un rabia que no sentía desde hace mucho, tenemos que disculparnos con él para que esté en paz. ¿Que no lo ves? Podría estarse torturando a sí mismo pensando que lo odiamos. Debemos ir con él. No sabes lo que le pasa. Él nos aborece. No tiene ninguna razón para pensar en nosotros. Declaró, ya algo enojada. Pero no es por nosotros. Es por él. Para que logre estar tranquilo. Acepto que me odie, pero no acepto que él crea que lo odiamos. Suspiró, sé que he sido una abominación con él. Me lo recordaron y yo misma me lo recuerdo. Por eso mismo quiero decir lo que lo siento, que él me puede odiar si quiere, y está en su máximo derecho de hacerlo. La genio resoplo. En parte Lynn tenía razón. Pero realmente estaba un poco dudosa con el hecho de buscar o no a su hermano aún. Lo pensaré. Ahora deja de fastidiar para que pueda reflexionarlo en paz. La adolescente abrazo a la niña y salió corriendo de la habitación con una sonrisa en su rostro. Esta idiota, murmuró Lisa con una minúscula sonrisa en sus labios. Una hora más tarde, niñas, hoy irán a la escuela en autobús escolar. Necesito a Bancilla para hacer unos recados. Las chicas miraron a su madre y todas aceptaron, algunas con mala gana, ya que realmente no tenían los ánimos de ir a la escuela, Espera ma, ¿cómo se supone que iré hoy a la escuela? El autobús no pasa por los de la preparatoria. Luna, tú, Lori y Lenny me acompañaron a hacer esos recados. Las necesito ahí. Unas quejas fueron escuchadas por la matriarca de la casa. No. Solo seremos nuestras cuatro. Es algo delicado. Realmente la rockera quería ir a la escuela para poder pasarla un poco con sus amigos. Todas necesitaban distraerse, y si ella no quería terminar alcoholizándose con cerveza otra vez, tendría que estar con sus amigos. Más sin embargo esto parecía ser algo importante para su madre y ella no estaba dispuesta a abandonar a otro miembro de su familia. Está bien mamá, las acompañaré, contestó la joven de 15 años. Bien, ¿ahora todas tienen todo? Preguntó Rita, con tonalidad seria. Si mamá, contestaron al unísono todas las chicas que iban a la escuela. Entonces, salgan. El autobús llegará en 3, 2, 1, ya llegó. Una bocina retumbó por todos lados. Y las chicas no comprendían cómo su madre había sabido perfectamente cuando llegaba el bus. Sin rechistar todas y cada una salieron de mayor a menor y entraron al vehículo. Cuando ya se había ido, Rita tomó su chaqueta y salió de la casa. Vamos a Bancilla, ahora. Dos chicas suspiraron, mientras Lenny salía de la casa dando saltitos de felicidad. ¿Por qué Lenny está tan feliz? Cuestionó la única castaña del grupo. Ahora te contaremos toda la historia, solo ve a Bancilla. Sin mediar más palabra, Luna se adelantó a Bancilla y Lori comenzó a dudar sobre lo que su madre les diría. Aún así tendría que salir. Imitando la sacción de su progenitora, tomó su chaqueta y salió de la casa. El viaje sería largo y Luna quería explicaciones. Cálmate Luna. Ya te contaré todo lo que pasó. Indicó la hermana mayor, mientras empezaba a contar los sucesos de la semana. Cómo se había encontrado con Lincoln, que había hecho y lo más importante, la conexión sanguínea de Lincoln y los Lárcade. La menor del grupo se quedó anonada y confundida. Su primera reacción normal fue gritar. ¿Quieres decir que viste a mi hermanito y ni siquiera te paraste a ver cómo estaba? Lo lamento. Me puse muy nerviosa y no sabía cómo reaccionar. Sinceramente solo supe correr lejos. Eres una tonta. Lenny se preocupó por el actuar de su menor, tranquila Lunita. Con lo que Lori sabe, iremos a un defective y le contaremos lo que sabemos y entonces lo encontraremos antes de que Luna volviese a objetar. Rita habló, además de eso, tengo algo muy importante que contarles niñas. Es delicado, y prefería que estuviesen solo ustedes para enterarse. Dijo, mientras paraba Vancilla en un semáforo. Lenny, notando que su mamá parecía muy seria, preguntó, ¿qué es ma? Lincoln es en realidad su primo por parte de mi medio hermano, Lisander Lárcade. ¿Qué? Lori no pudo contenerse y se desmayó. Cuando Lori comenzó a despertar, estaba tendida en un lugar bastante incómodo. No lograba recordar bien dónde estaba o qué había pasado, ni por qué el lugar se parecía tanto a Vancilla. Mientras que sus sentidos se agudizaban nuevamente, podía escuchar unas voces hablando de algo. Entonces se supone que ese señor que buscó a Lincoln es nuestro tío. Una voz, que reconocía muy bien, dijo. ¿Es como la tía Shirley? Por última vez Sis. Sí. Ella es como la tía Shirley, solo que en lugar de ser hermana de papá es hermano de Maná. Un extraño acento británico se oyó. La hermana con síndrome de Napoleón se logró orientar. Se levantó de los asientos en donde estaba recostada y recién en ese momento notó que su maquillaje estaba torcido. ¿Había estado llorando mientras dormía? No recordaba bien qué había pasado antes de desmayarse. Caminó por La Habana hasta llegar hacia donde estaban las voces de sus hermanas. ¿Qué sucedió? Preguntó, mientras largaba un pequeño bostezo. ¿Hacía dónde íbamos? Las dos hermanas estaban por responder. Lori, querida, dime qué recuerdas, Rita se adelantó a decir antes que sus hijas. Estábamos yendo en bancilla, hasta que... Lori dejó de hablar, y parecía haber recordado procesado algo. Espera, Lenny estaba hablando de ese tipo de pelo blanco. Luna suspiró, mientras que Lenny miró a Lori extrañada. Deja que te explique, hija, la mujer con anchas caderas se levantó. Toma asiento. La hermana mayor se sentó, anonada por lo que había escuchado de su hermana menor anteriormente, y Rita inició. Papá no era el hombre más santo. Desde pequeña lo supe. Muchas veces, en fiestas escolares o eventos parecidos, yo podía verlo coqueteando con muchas mujeres. Y no es que me molestase en su momento, ya que en primer lugar no lo entendía, y en segundo lugar él era un hombre villudo, y tenía derecho de estar con las chicas que quisiera. Nunca le había tomado demasiada importancia por lo menos hasta que, en algún momento de hace unos 35 años, una mujer comenzó a venir a casa mucho más seguido. Pop Pop me la presentó y me dijo que era su novia. Se llamaba Zloé y tenía unos pocos años menos que papá. Lorgy interrumpió a su madre. ¿Qué tiene eso que ver con Lincoln, mamá? Preguntó la hermana mayor de 11 hermanos, interrumpiendo a su progenitora. Estoy llegando a eso querida, contestó la señora Lowe. ¿En qué iba? Ah, cierto. El tiempo pasó, y Zloé un día se embarazó. No recuerdo mucho lo que sucedió en el tiempo del embarazo, pero cuando mi hermanito Lissander nació, era un niño muy sano. Para cuando él nació, yo tenía unos 7 años. Pero todo se torció después de que Pop Pop tuviese una aventura con otra mujer, y Zloé se fue de la casa llevándose a Lissander de 3 años con ella, Rita puso la cabeza agacha. Después de eso, solo lo logré ver dos veces. Cuando él tenía 6 años y griega. Esa vez. La señora Lowe dejó escapar unas pequeñas lágrimas, mientras dejaba de hablar. Lori, por su parte, estaba analizando la información. ¿Qué sucede con esa historia, mamá? ¿Por qué nos dices eso? Preguntó algo desesperada Lori, mientras jugaba con sus pulgares nerviosamente. ¿Acaso no lo entiendes, Lori? Sorpresivamente, Luna explotó. Mamá ya lo dijo, Lincoln es en verdad el hijo de Lissander. Es nuestro primo, Lori, ¿acaso no lo recuerdas? ¿Eh, qué? Tartamudeó la rubia mayor. Luna la tomó de sus hombros, ya bastante exasperada, mientras la zarandeaba. ¿Es tan difícil de entender? Gruñó la rockera. Lincoln. Es. Nuestro. Primo Lori siguió congelada. Lenny parecía algo confundida por la reacción de su mayor. Viendo tan perdida a su hermana mayor, la chica rubia platino habló. Lori, mami lo dijo antes que pasa. No lo sé Lenny, respondió, demasiado sorprendida por los acontecimientos, simplemente quedé en blanco. Entonces desblanqueate, Lori, Luna se posó agresivamente sobre Lori. No podemos seguir así, debemos hacer algo por él. Y es a donde vamos Lunita. Lenny intentó calmar a su hermana menor, añadiendo. Recuerda que vamos con ese detective Armando Nessie. No tienes de qué preocuparte. Te lo aseguro, hermanita. Lori suspiró, es Arnold Neyser. Lenny Luna parecía notablemente menos furiosa después de las palabras dulces de Lenny. Entonces sisters, cuéntenme, ¿cómo es ese tipo? Un idiota, respondió la loud alfa, con un seño claramente fruncido, mientras se cruzaba de brazos. Es, como, muy raro, la rubia platino parecía algo dudosa. Vamos chicas, no es tan malo, se unió Rita, quien estaba encendiendo la van, la cual estaba estacionada, después de todo, parece confiable. Su hija musical parecía algo desconfiada de lo que había dicho su madre, pero asintió de todos modos. El viaje posterior fue relativamente relajado. Para aligerar un poco el ambiente la señora Loud decidió poner un poco de música. Esto, por buena fortuna, logró mitigar los sentimientos negativos que desprendían todas. Ya entrando al barrio sospechoso donde residía la oficina de Arnold, Luna reconoció al zona ya que algunos conciertos solían hacerse por ahí. Finalmente arribaron justamente frente a la oficina. Se bajaron de la van y caminaron al local. Al entrar con Neyser fumando un cigarro, con unas notables ojeras, mientras leía un par de documentos. Pareció no notarlas. Ejem, llamó su atención Luna. ¿Cómo se encuentra? Bastante bien, niña, contestó. Si llamas bien a estar en un aprieto legal. ¿Qué sucedió, señor? Preguntó Lenny. ¿Tiene algo que ver con Linky? Lamentablemente sí, el desarreglado detective se acomodó en una pose pensativa. Me enteré de algunas cosas particularmente escandalosas con respecto a este albino. Todas se tensaron con ese comentario. Particularmente Rita. Saben, dijo Neyser, a la par que estiraba hacia atrás su cuerpo y colocaba sus pies arriba de su desordenado escritorio, mientras que su sombrero le tapaba los ojos. Cuando me enteré que el niño había escapado por cuenta propia, tuve cierta sospecha. Pueden parecer casos comunes pero ¿quién sabe? Puede haber algo detrás de todo esa mierda. Hay mentirosos por todos lados, inhalo una gran porción de su cigarro. Pero realmente no pensé que me toparía con una historia tan extensa. Y no sabría por dónde empezar. ¿De qué se enteró exactamente? Preguntaron Lori y Luan a par. El detective suspiró. No tienen que ocultarlo más, su sombrero destapó su rostro, que tenía una fría mirada. Quiero escuchar la anécdota viniendo de ustedes. La vida es sumamente injusta. Todos lo sabemos, no es algo nuevo. Realmente todo ser en este mundo ha tenido la desdicha de sufrir, de llorar o simplemente de enfrentarse al dolor. Dolor por una herida, dolor por una pérdida. Y eso es todo lo que la vida nos da, dolor. Nuestro protagonista, Lincoln Larkade, hace menos de dos semanas, hubiese preferido quedarse con ese párrafo sin ver más allá. La vida solo le había entregado dolor, y el resentimiento es lo que esa maldita vida recibiría. Sin embargo en el transcurso del tiempo muchas experiencias lograron cavar en ese corazón de titanio que el joven tenía, ese corazón que le obligaba a evitar tener alguna felicidad. Y en ese giro del destino, el antiguo Lord logró obtener la oración que le faltaba a esa frase. La vida nos da el dolor para que sea nuestro maestro, nuestro guía. Sin pena no hay gloria. No se gana sin fallar. Entonces, como una canción dice, Lincoln tomó todo el dolor que sentía y le arrebató su vida que ya hacía robada. Su corazón logró volver a amar. Se había dado cuenta que era momento de seguir adelante con su vida, aun si fuese necesario confrontarse con sus problemas, los cuales tenían nombre y apellido. Confrontar. Eso aún le daba algo de miedo, por no decir que le daba terror, pero si todavía seguían por ahí esos jodidos contratiempos había que hacerse cargo. Con eso en mente el albino se abrió paso por la puerta de su nueva habitación. Tan vacía y lúgubre como siempre. Mientras caminaba, pensó que quizás debería de decorarla un poco. Bajó las escaleras de su hogar, para encontrar que no había nadie despierto aún, a pesar de que eran las seis y media de la mañana. No le dio muchas vueltas al asunto, considerando que la escuela empezaba a las nueve. Se dijo a sí mismo que quizá debería hacer un buen desayuno. Caminó a la cocina, sacando cinco tazas de unos de los gabinetes. Las dejó sobre la mesada mientras iba a buscar la leche con chocolate en su refrigerador. La tomó, para servirla en dos de los pocillos. Volvió a guardar el saché de leche para buscar la cafetera. La encendió y comenzó a hervir el agua para hacer tres cafés. Ya, al terminar de hacer la amarga bebida, buscó la masa para los panqueques. Le emocionaba volver a cocinar esos manjares, y aunque nunca lo admitiría en voz alta, quería que su familia probase los Lincolns especial pancaques como le gustaba llamarlos. Con su maestría en la cocina, su especial estuvo listo en un dos por tres. Para cuando decidió ver la hora nuevamente, eran las siete y diez. Supuso que ya era hora de que sus padres se levantasen, ya que si no llegarían tarde al trabajo. Buenos días, campeón, una voz se oyó desde la puerta de la cocina, provocando que se sobresalte. Ese desayuno huele muy bien. Lincolns se volteó para ver a su padre. Este traía una simple camisa blanca, junto con un saco negro, unos pantalones de gabardina y unos zapatos también negros. Parecía preparado para el trabajo. Hola, padre, saludó amablemente, mientras le daba una pequeña sonrisa a su viejo. Les preparé una buena comida, ya pongo la mesa. Su progenitor lo detuvo, yo me encargo. Tu toma asiento. El niño no cuestionó y se sentó en una de las tantas sillas. Y, de forma curiosa para su papá, comenzó una conversación. Madre está despierta. Estate tranquilo, campeón, el albino mayor le respondió mientras sacaba unos platos de la alacena. Debe de estar terminando de arreglarse, cambió su voz a una muy fina. Es muy meticulosa para esas cosas, ¿sabes? El antiguo Lord no pudo evitar soltar. Más que nada porque notó como su madre bajaba las escaleras justo detrás de su progenitor. Esta llevaba unos pantalones de mezclilla, junto con una remera blanca y un chaleco azul. Traía unas pantuzlas puestas. Déjame comprar esa figura Kelly, es más barata que tu maquillaje, KLLI, imitó mientras se cruzaba de brazos frente a Lissander, mientras ponía una cara de pocos amigos. Lissander se congeló en el momento, sabiendo que había llegado su perdición. En su mente pasaron una ola de pensamientos, aunque la mayoría eran rezos a cualquier deidad para evitar que su esposa lo matara. No lo dije en serio hermosa, querida, amada esposa. Se volteó más rápido de lo que la luz puede llegar a recorrer un plank, y se posicionó de rodillas. Juro por Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la Virgen María, los Arcángeles, Buda, Afrodita, Apolo, Ceres, Ares, Artemisa y el Santísimo D'Artolló que no era en serio. La mujer, que también era albina, lo miró. Sus ojos contenían la expresión de si, si estás mintiendo no tendrás más hijos nunca más. Luego de acabar su juicio, sonrió. Está bien. Casi finalizó, mientras veía la cara de felicidad formarse en su esposo, y sentía como en la suya se torcía en una sonrisa. Agregando. Pero no haremos eso hasta el mes que viene. Lissander sintió como toda su energía se disipaba inmediatamente de su cuerpo. Lincoln, por otro lado, estaba más que estallándose de la risa internamente por tan hilarante situación. Aún así, él no sabía que era eso que sus padres hacían. Pero decidió no preguntar. Justo después de darle el ataque final a su esposo, la matriarca se dirigió a su amado hijo. Se acercó y lo abrazó fuertemente. Gracias por hacernos el desayuno, mi amor. Lo felicito. Estoy más que segura de que es delicioso. El chico, aunque algo incómodo con el abrazo, aún sentía el calor maternal que emanaba su madre. Y no dijo nada para pararlo y hasta es más, lo correspondió gustosamente, cosa que hizo que a su madre le brillaran los ojos de alegría. Lissander terminó de poner la mesa, y Lincoln calmadamente llevó los panqueques a esta. Sus padres se sirvieron unos pocos en sus platos, mientras que el muchachito solo se sirvió dos. Al probarlos, los padres no pudieron más que felicitar a su hijo, viendo que era muy buen cocinero. Los minutos pasaron y ya eran las siete y media pasadas. La madre y el padre debían partir. Así, mientras terminaban su taza de café, le hablaron al chico. Tus hermanas siguen durmiendo, el patriarca se acomodó el saco. Se deberían levantar en breves, así que puedes relajarte un rato. Tienes la televisión y la computadora para divertirte. Tu padre tiene razón, la madre se agachó y posó su mano en el hombro de su hijo. Diviértete en lo que tienes la casa sola, ¿está bien? Terminó, sonriéndole. El pequeño albino sonrió, está bien padres, no se preocupen. Lissander salió por la puerta, dejando a Kelly quien se estaba poniendo sus zapatos para el trabajo. De pronto, la mamá habló. Te quiero mucho, hijo, saludó antes de salir, y aunque dudo, le dio un beso en su cabellera blanca. Te veo en la tarde. Y así, los dos padres partieron a sus trabajos. Lincoln se sorprendió por la acción de su madre. Hacía ya meses que no sentía el cariño de un beso. Verdaderamente estaba feliz por todo lo que había tenido que pasar estos días. Toda lo llevó a ese momento, donde creyó ver el sentimiento de felicidad y amor de una familia. Así que así es como se sentía se volteó, y subió las escaleras de la casa. Teniendo cuidado de no despertar a sus hermanas, entró al baño y se dio una pequeña ducha caliente de diez minutos. Se secó cuidadosamente, se vistió, y mientras pasaba la toalla por su cabello notó su figura en el espejo. Sonrió, notando un distinguido cambio en sí mismo. Ya no parecía tan melancólico. Sus ojos tenían un brillaban de una felicidad que compartían con su sonrisa. Las ojeras parecían desvanecerse cada vez más, indicando que dormía mucho mejor. Había ganado algo de peso y ya no estaba en las costillas, y parecía tener un peso decente, al menos. Sin embargo había algo, arremangó su grisáceo suéter. Las vendas seguían allí, como era obvio. Quizás era hora de ver cómo estaban sus cortadas. Ya juzgaría por sí mismo si parecían mejor. A lo mejor las maquillaría un poco para pasarlas desapercibidas. Se quitó lentamente las vendas y vio las cicatrices que traía consigo. Recordó toda la mierda que sus jóvenes huesos habían pasado. Su entorno cambió otra vez. Ahora estaba en una habitación. Y sabía muy bien cuál con sólo ver un poco a su alrededor. En otras circunstancias se habría asustado, hiperventilado, y quizá hasta podría haber perdido el control de su vejiga. Ese no era el caso. Ver el lugar tan solamente le causaba repudio. Un odio que quemaba desde lo más profundo de su alma surgía. Escuchaba un odioso siseo. Ahora debemos agregar un poco de adrenalina a esto y ya estaría nuestro suero experimental. La voz paró, y en un tono más frío e insensible que antes dijo, Ahora, rata de laboratorio, quédate quieto para que te inyecte. Necesito cultivarte más tarde. Sin pensarlo dos veces salió de la habitación. El recuerdo de cómo fue cosechado, cómo su sangre fue cosechada no era muy lindo de ver. Creía que una de las peores cosas que los Lout podrían haber hecho era darle paso libre a esa mocosa para actuar como quisiera. Diablos, esos jodidos experimentos no iban en contra de la ley universal de los derechos humanos. Al salir pudo ver la puerta de la habitación de Lola y Lana entreabierta. No pensaba entrar, hasta que perspicazmente entendió que había una razón por la cual la habitación estaba abierta. Caminó ni lento ni perezoso y accedió. Los juguetes de las niñas estaban desparramados por todos lados. Pero eso a él no le importaba. A él le importaba saber por qué lo había guiado allí. Se acercó al espejo que Lola tenía en su lado de la habitación. Podía verse claramente en un traje de mayordomo, con su pelo bien peinado. Sabes, Lincoln, le habló el mayordomo. Algunas de las personas menos indicadas resultan tener los mejores deseos, a pesar de ser seres retorcidos. Explícate. Las mocosas gemelas. Estoy seguro al 100% que recuerdas lo que te hacía pasar la princesa, ¿no? ¿Cómo olvidarme de cualquier cosa vivida ahí? Touché. Ve al grano. Tú lo sabes bien, pero déjame iluminarme, después de todo yo soy tú y tú eres yo, la figura del espejo se sentó en lo que parecía ser la nada. Toma asiento, esto puede explicarse o muy rápido o muy lento, dijo mientras señalaba las sillas de plástico que pertenecían a Lola. La princesa no es una niña buena. Eso lo sabes bien, y no tengo por qué recalcarlo. Sin embargo no es un monstruo. Tiene métodos nada ortodoxos, pero no haría algo tan cruel como ya sabes quién. ¿Qué tiene que ver esto con todo? A lo que quiero llegar es que ella, y otra más, eran las únicas que te soportaban sin el sucio traje de ardilla. Si haces un poco de memoria, Lola siempre te hacía quitarte ese sucio traje y te exigía irte a duchar para luego hacerte vestir esto, ¿no? El original la sintió aún desentendido. El reflejo se notaba paciente al explicar, a lo que quiero llegar, es que en el mundo retorcido de la mocosa, te quería ayudar de alguna manera quitándote ese repudiable traje de ardilla. Lincoln se miró consternado, ¿y a qué quieres llegar? Gritó, ¿crees que la dejaré ir por esa estúpida suposición? Tranquilo fiera, no digo eso ni mucho menos, el otro Lincoln cambió su mirada aún a un tanto más suave. Quiero que veas que realmente hay gente manipulable. Y ellas no era la excepción, aunque claro está, fueron unas de las más tranquilas en cuanto a todo esto. El arcade se congeló. No había pensado en eso realmente. ¿Podría ser que algunas fuesen manipuladas por su propia familia? Sí. Era bastante claro. Al fin y al cabo eran niñas de tan solo 6 años. Y ellas fueron lo suficientemente tranquilas con él, o más bien se comportaban igual que antes, aún sin embargo Lana se iba de las manos con sus extrañas mascotas. Pero era cosa de todos los días. Link, ayúdame con brinquitos por favor. Mayoromo, sírvase un poco de té para beber junto con esta bella dama. En lo que su tren de pensamiento se ponía en marcha, otra persona cruzó por su mente. Alguien tan inocente y pura que no tenía nada que ver con todo el caos que era su vida. ¿Qué sería de él si permitía a una bebe ser tratado con una familia como esa? Miró hacia delante nuevamente y estaba en la casa del arcade. Alguien tocó la puerta del baño suavemente. Lincoln, bostezó la que parecía ser Linka, ¿ya terminaste en el baño? Tomó la toalla que estaba en el piso y la tiró en la canasta de las prendas sucias. Apretó la perilla de la puerta fuertemente con un nuevo fuego de voluntad en sí mismo. Sí, hermana. Terminó por decirle a su querida gemela.